Tenemos ese 7 de nuestro compañero Vicente, vamos 1-0, así que bueno, todavía esperemos a ver si sale algún número 19 a lo largo de la noche. A ver si jugadores apostáis ese número y me traéis un poquito de suerte. Hoy un día tenemos que apostar algo, de verdad, ¿eh? Porque nunca apostamos nada, es un poco por, bueno, pues por argumentar un poco más la noche, pero nos lo pasamos bien así, aquí en 888, casi no, punto es. Vamos allá con la mesa cerrada y ya confirmando, de nuevo sale el número 24, nuestro primer número del programa, así que todos aquellos que hayan apostado ese número o cualquiera de sus combinaciones habrán ganado algunas cantidades. Bueno, ya sabemos que tenemos aquí un gran experto, como no, como cada noche, que con el recuerdo que podéis aprender a jugar, aquellos que no sepan, este juego de la ruleta, que es un juego muy sencillo y a lo largo de la noche, pues iremos recordando todas las jugadas posibles. Luego ya cada jugador puede hacer esas combinaciones y apostar a más de un número, a más de una jugada diferente para poder ganar más dinero también. Depende de cada jugador, así que bueno, nosotros continuamos aquí desde nuestro gran casino de Murcia y como no esperando a confirmar ese siguiente número de la noche. Con ese ordenador nos vamos a nuestra página web en www.888casino.es. Y una vez dentro tenemos esta página inicial donde tenemos que ir a jugar online. Clicamos y ya tenemos ahí ese apartado de registrarse también. Una vez dentro vamos a ver ya este formulario que únicamente, jugador, tienes que rellenar con tus datos personales tal y como aparecen en tu carnet de identidad. Como estamos viendo aquí en el ejemplo. Si te llamas María Humberta, pues tienes que poner María y Humberta. Ahora, si tienes un nombre compuesto, un apellido, también puede ser exactamente igual que en tu carnet de identidad. También para aquellos mayores de 18 años, nada más. Una vez rellenado este pequeño formulario nos vamos de nuevo a la página inicial y ahí vamos a ir a dónde. Pues a casino en vivo, que es lo que nos interesa jugar ya en ese casino, en esa ruleta. Y una vez dentro, vamos a nuestro tapete que estamos viendo aquí. Clicamos y ya estamos viendo dos mesas muy diferentes. ¿Cómo? Bueno, pues con un mínimo, volvemos a las mesas, con un mínimo de un euro y máximo de mil. Tenemos una de ellas y la otra con un mínimo de cinco euros y máximo de diez mil. Tenemos dos diferentes, bueno, pues para jugadores que quieran arriesgar un poquito más, la apuesta puede ser mayor y ganar mucho más dinero. Para los que no, pues con ese mínimo de un euro ya pueden empezar a jugar aquí con nosotros en 888casino.es. Una vez ya entramos a jugar en nuestra mesa y recordamos que con ese ordenador veréis en vuestra pantalla de ese monitor la misma ruleta en vivo y en directo que estáis viendo aquí con nosotros desde nuestro gran casino de Murcia. Bueno, jugadores, como no, vamos a seguir jugando. Que hayan ganado con todos estos números, con este número 23 también. Y atención, jugadores, porque vamos a ir a ver nuestras estadísticas, como comentamos hace un ratín, para ver esos colores, esos números, esas zonas que más están saliendo. Y para ello necesitamos, como no, a nuestro experto que estamos viendo en esta zona de números calientes. Ya estamos viendo también que el color negro es el que más está predominando, pero atención porque está la cosa bastante igualada. Así que muchísima atención a cada número que vaya saliendo, hacer vuestra estrategia, estar muy pendientes, muy concentrados para poder jugar aquí, que lo único que se necesita es suerte. Y esa pequeña atención para ver qué números van saliendo a lo largo de la noche. Recordamos también que son las últimas 500 tiradas. Así que recordatorio para todos aquellos que se acaban de incorporar con nosotros, sobre todo con este paquete de bienvenida que tenemos de 500 euros, porque en tus tres primeros depósitos, jugador, los puedes ganar. Te recuerdo que en el primero te vamos a regalar el 50% de la cantidad que deposites hasta un máximo de 100 euros. ¿Decides hacer un segundo depósito? Pues también, jugador, ese 50% hasta un máximo de 150 euros con un código promocional con la palabra paquete 2, muy importante. ¿Decides hacer ese tercer depósito también? Ese 50% en esta ocasión hasta un máximo de 250 euros con ese código promocional con la palabra paquete 3. Así que ya lo sabes, tres depósitos y ya esos 500 euros pueden ser para ti si eres un nuevo jugador. Pero atención que aquí no se acaban las promociones. Si eres uno de nuestros jugadores que está ganando esta noche, por ejemplo, con los números que van saliendo uno de nuestros jugadores más veteranos, también puedes ganar un dinero extra. ¿Cómo? Pues haciendo una apuesta de 16 euros, nada más y nada menos, te vamos a regalar un punto y cuando llegues a acumular 136 puntos los puedes canjear por un euro. Así que ya lo sabes, jugador, cuantos más puntos, más dinero podrás obtener. Así que no perdamos más el tiempo. Promociones para todo tipo de jugadores, como siempre aquí en 8. Y con ese anterior, con ese 22, así que seguimos con esas jugadas que os acaba de explicar nuestro experto. Otro tipo de jugadas que se pueden realizar aquí en nuestra mesa. Así que atención, ya podéis elegir cómo podéis apostar, qué cantidad podéis apostar, que recordamos que desde un mínimo de un euro ya lo podéis hacer aquí con nosotros en 888casino.es. Seguimos a punto de confirmar ese siguiente número de la noche. Así que muchísima suerte a todos nuestros jugadores después de este número 11 negro. Veremos a ver, seguimos con ese negro en esta ocasión con el número 3.